XHMG, Digital FM, transmitiendo desde nuestras instalaciones en Madero 1110 Oriente, Monterrey, Nuevo León, con 100.000 watts de potencia, Digital 1029. Diferente a todas, igual a ti, una estación de Epsilon Media Group. Ya estamos de vuelta con este aburrimiento garantizado. Debe haber una explicación para todo esto. El Pandita Show y Coco Joe, como sea. Esto es La Pijama Morning Show. Llega desde Chile y es parte de la dinastía cocolochina. Llega con todo y su tiqui tiqui. Él es Cocolocho Payacho. Cuídate, güey. Cuídate, güey. ¡Payacho! ¡Te pones muy! Cocolocho, eres la mamá. Ya estoy con todos ustedes, perros. Si hay que marcar y consultar si está alguna bonca, algún problema, algún peo, yo se lo voy a resolver. Por cierto, le quiero mandar un saludo en mi Twitter. ¿A quién? Acabó le ponía en mi Twitter a mi querido Armando, Armando Barrón. Uh-huh. Barra para cenar en él. Dice, hermano Barrón, y si te estamos escuchando, Cocolocho, desde la Riviera Maya, le pueden mandar salos a mi esposa Ana, porque hoy es nuestro aniversario. Ay, picarones, le puse, regresen con bebés. Arroba, arroba Cocolocho Payaso, póngale ahí en el, en el Twitter ese, póngale, ah, picarón. Muy bien. Ah, coge, cualquier cosa, póngale, arroba Cocolocho Payaso, póngale ahí, lo que usted, lo que usted le nazca de su ser en esta mañana en el Twitter, arroba, arroba Cocolocho Payaso. No, sí, les tengo un secreto. A ver, échalo. El 26 de octubre entregamos los boletos del evento digital. El evento digital más impresionante con el enco juvenil. No, no, sí, aquí sí está juvenil. Sí. Aquí sí. El evento, el evento digital. 1998. Calo, o sea, mis amigos quieren tener el concierto del retiro. Bueno. El concierto del incendio. Puro desempleado, güey. Juan, el día sin joy, los noventas, güey, mi viejo. Usted, man, qué bárbaro. Mira, pirinola Cocolocho. No, no, perro. Márqueme, ochenta y uno, ochenta y tres, setenta y cuatro, ciento dos nueve. Ochenta y uno, ochenta y tres, setenta y cuatro, ciento dos nueve. El momento. El momento de que se comunique. Marriquero. El momento de, de, si tiene alguna bonca, yo se lo voy a resolver. Es más, me gustaría que el día de hoy, alguien que haya tenido una bonca, algún pobema de ahorita. Que amanecieron bien y se empezaron a... ¿A qué? A enojar o algo. Acá dice, es un concierto añejo. Ah, no se van a hacer. Que bueno, que fuera vino. Bueno. Añejo, barro. Buenos días. Conejo. Me gustaría que alguien que diga, eh, Cocolochoco, amanecimos bien, mi esposa y yo, mi hermano y yo, mi mamá y yo, y mi rumi y yo, y pues ahorita nos peleamos. Uh-huh, por la prote. Que se hayan peleado por la prote. Uh-huh. Bueno. Buenos días, Cocolochoco, ¿qué le hiciste? Muy bien, payaso, muy bien. Me da mucho gusto que sí me saluden, que tengan educación y que se den un humilde payachito como yo. ¿Qué pasó, perro? Oye, Cocolochoco, nada más para platicarte, te acabo de mandar una imagen al WhatsApp porque era buen tema y aparte, pues, es parte de la consulta. ¿Cuál? Hace años, en el barrio antiguo, se celebraba el Halloween de una manera muy... Impresionante. Claro. Sí. Pobrecitos, de verdad, los chavos de estos mileniales, pobrecitos, que no vieron eso, de verdad, hombre, qué triste. Sí, pues es que era una época muy padre el barrio antiguo, después de que en el 2009, 2010, que se vino de inseguridad, pues ya valió cacahuate ese padre porque estaba padre porque te ibas ahí toda la noche, a las cuatro de la mañana, te ibas al San Pedro Antiguo y luego te ibas a la Chabela, de la Chabela, te ibas al Dragonfly, del Dragonfly te ibas a... Yo siempre iba, yo siempre iba al... Al esquizo. No, ¿cómo se llama? El otro es uno bien peor. Oye, luego ya si te entraba, si querías sentir la adrenalina, te ibas al reloj. Ándale, güey, a la orden, ¿te acuerdas de la orden? Eh, yo, si a mí se venía yo, me la pasaba siempre, en el Antópolis. Ay, perro. Ah, puro naco ahí, pero... Pero el reto del reloj era, siempre se juntaban ahí todos los borregos, pelados de unos noventa, ciento dos kilos, hacérselas de bronca a todos y a ver si tenías patas para correr por todo el barrio. Puro, puro ñoño y lo lesionaba. Sale, güey, te voy a lesionar para que no juegues. Oye, ahí si pueden al rato pongan la de señor locutor de los payasónicos. No creo, no creo que la podamos poner. Pero haré el intento, como que puedo irme a colarla en la programación. Muy bien. Lo que pasa es que te voy a decir un sequeto, ya tenemos las que se hacen una impresa por Pancho. Sí. Por eso, mira. Tranquilo, ahorita buscamos. Y te voy a decir algo, porque vayan a estar mintiendo. Después de otra, sigue a currucar el Maverick y luego, señorita. No diga, no diga. Dele, de Maluma. Auténticos, Medusa, Curso, Fía Reyes, Bronco, Los Temerarios, Caligaris, Mayor Lacer, Rosalía, tu mamá. Todos vienen ahí juntos a ver con ellos. Todos ya están por amados. Pancho, tu chugar daddy, ¿verdad? No, 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 no. No hay nada de eso. No, no, no estás loco, güey. No me hagas enojar a Cocolocho, güey, tan temprano. Pancho es como mi abuelito, mi abuelito, Panchito. Tu abuelito. Que se lo llevan a pescar el abuelito. Que por cierto, ayer le dije, cuídate de ese pecho. Porque le gusta mucho andar sin camisa. En su casa. Y descalzo. Le dije, agua, se te entra un aire. Y ahí cae algo, güey. Así se nos fue José José en Miami, güey. No, 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 nada de eso. Bueno, ya vete. Gracias, ¿cómo lo chó? De nada. No me gusta tu tema, pero bueno, ya vete. Bueno. Adiós. Bueno, buenos días. No es tema. ¿Quién habla? ¡Mando! Te mando un saludo, mando. Ah, saludos a Mando. Está muy bueno su tema, ¿eh? No, yo sí le quiero mandar un saludo a mi amigo. Oye, Mando, Armando Valadez Benita. Te mando un saludo a Chaparrito, amigo de la infancia. Saludos, Mando. Bueno, ¿qué onda? Buenos días. A ver, dime. Yo tengo un coche que es una prestación por parte de mi empresa. Este coche le hacía falta el mantenimiento del clima. Entonces, si yo no te lo llevaban a un taller de confianza, pues, este, yo supiera que iba a estar todo bien. Entonces, yo lo llevé con un vecino. Y, pues, el vecino, mejor de repararme encima, también me descompuso el carro. Ahora el carro ya no, ya no revoluciona, ya no quiere avanzar. Y ahorita me dio mi carro, mi carro propio, y llegaste al trabajo. Y ahorita me van a preguntar qué pasó con el carro, porque no sé qué decirle. Ay, payaso, puede ahorrarte unos centavos y llevárselo al méndigo mecánico muerto de hambre de la cuadra, güey. Esos mecánicos de cuadra que lo único que saben a realidad son topaces, Stratus, güey, cabalieres de los viejitos. Sí, claro. Caribes. Caribes. Element de Honda, o sea, puros carros viejos, güey. Capri, sin palas. Citation. Citation, Reration, todo va a irse para allá. Al taller. Al taller, o sea, la verdad, viene una frase muy buena, güey. Digo, tú, payaso, que dice, lo barato sale caro. Entonces, en tu casa, por ahorrarte unos pesillos, ya te le frejo más. Es un mecánico, no es experto en clima ni en refrigeración. ¿A qué se lo llevaste? ¿Qué carro es el que le llevaste al muerto de hambre del mecánico? Es un Seat. ¿Un qué? Un Seat. ¿Pero qué? ¿Qué, güey? Pues el Seat es un chorro. Ibiza. ¿Qué modelo? 2007. Hombre, ya lo mandaste al chorizo, hijo. Te lo desvielo, güey. O sea, lo único español que sabe agarrar a ese vato son cacahuates. Español. Ensalado. Es el libro de español. ¿Cómo le llevas un carro así, reciente? Tú ves y agotas los carros del 2015, 2014, para acá. Tienen muchos sensores. Son todos, si no tienes el equipo para moverle, ¿para qué le metes mano? Bueno, lo último, lo más moderno que arregló ese señor, ¿sabes qué fue? Una Subame. En el 2001. Suruban. Es que es la Subame. Una Subame, güey, era taxi, güey. Pues mira, pues, ¿qué hay que hacer? Vamos a ver primero, ¿qué opina el público de este pobre? ¿Qué opina el público de eso? Saludos a Icam. Mane su mensaje, 818-010. ¿Qué opina el pobre? Dijo, ¿qué fue el pobre? ¿Qué opina el público de este pobre mozalbete que ahora con qué cara va a decir que ya casi desbarató el carro? No me chingo, güey. Ay, no, ¿para cómo de la empresa, güey? Te lo van a cobrar. Cocolocho son los típicos mecánicos que se creen muy matones y su carro está bien empinado. ¿A ti te gustan los mecánicos así, Pepe? No, no, nada de eso. ¿A ti te gustan los mecánicos? Qué rico, qué rico. Qué cocusco. Cucaracho y chaquetas. Qué tristeza. ¿Vende eso o fue lo que se le apareció en su casa? Yo creo. Cucarachos y chaquetas. Pobre idiota. Panzón, pelón. No, no estás panzón ni pelón, ¿verdad que no? No, nada que... ¿Tambás panzón? Pues sí. Pues sí, pero tienes pelo. Pero hago mucho cabello. Pero tengo pelo porque soy naco y digo pelo en lugar de cabello. Abundante cabellera. Pobre perro, pobre perro. Eh, cocolacho, eso le pasó a mi tío y se murió, güey. Si no le sabes para qué le mueves, mijito. Vaya buscando trabajo en otro lado, ya lo van a chispar. Sí, ¿qué sabes hacer, güey? Porque no sabes saber qué climas. No, de hecho, lo que se descompuso, según este señor, dice que es un sensor barométrico. Pues es que se siempre va a decirle, no, es un sensor. ¿Por qué sabes que es un sensor? Porque se prendió el check engine. Exacto. Antes no te dice, llévalo a cualquier autosón, güey, que le borres el código. Sí. El destino. La desconecté la pila para que se borraba el foco. ¿Qué haces de jale ya, güey? Ay, no se ríen de él, bata. Qué gachos. Te voy a decir algo tú, José, o ¿cómo te llamas? Javier. Javier, yo no me llamo Javier. Siempre los que tienen nombre de Javier son más. Tú ahí sí hago, Javier. Ya valiste gorro. Pero sí te recomiendo que llegues hasta abajo, llegues y lo pego que digas, oiga, ¿dónde está Recursos Humanos? Va a llegar a renunciar, güey. Va a llegar a renunciar y que te digan, porque no me siento cómodo. Sí, no. Ah, por cierto. Aquí están las llaves de su pisa. Por cierto, aquí está el carro. Y el carro, búsquenlo, güey. O sea, yo que tú harías eso porque Jali ya no vas a tener, güey. Exacto, güey. Te sueltan un carro reciente, bueno, y tú le friegas el clima. Y a un sensor del chapicón, no sé cómo se llama el sensor. Tanto que te habías tardado para que te dieran carro, güey. Bueno, ni moro, Javier. ¿Qué te digo? ¿Eso pasa por confiado? No llores. No llores, Jota. No llores, Jota. Yo en el trabajo que estoy afuera, yo en el trabajo no lo estoy amantando porque pues te veo en el vidrio que llegué en otro carro. ¿Vas a tener cachis en el carro? ¿Dónde estás? No, bueno, ¿dónde está? Está en el taller. ¿Qué hace ahí? Está descompuesto. Y si quiera, jale como quiera, no tengo dinero para pagar. ¿Qué haces? ¿Qué hacemos? Descuéntalo de mi finiquito. ¿Cuánto van a dar el finiquito? ¿Tres mil bolas de agárrenlo? Nada más, este, me dan mi pavo antes de irme. A mi pavo, güey. Pero, Javier, pues cuídate mucho y mira, ahí te va la bendición. Ahí te va la bendición. ¿Puedes mandar un canco en la abundancia? No, no, ¿para qué te va a dar el fin de más, güey? No, ahorita no está jalando ese. Así dejémoslo, güey, porque un día o estás, y con el canco te hundo más. Te entierro. Te entierro, el canco, acuérdate que va hasta el fondo, el canco. Entonces, así. Vale, te voy a complacer, no llores, no llores. No llores, no llores, no llores. Che, gato asalariado. No llores, güey. Ahí te va, el chaval para Javier que descompuso su carro en el trabajo. Ahí está el fondo. Perro hambriado. Hubieras apuntado en el Ibiza. Hubieras se arreglaron el clima. Cuídate mucho, Javier. Hola, saludos. Ah, pobrecito, voy a hacer trabajo sin trabajo, pobrecito. Nomás a él se le ocurre, voy a hacer esa peca. Nomás a él se le ocurre. Yo le recomiendo a... Usted no recomiende nada. Que se ahorra unos pesos, que saque un duplicado de las llaves. Vaya y deje el carro en la independencia con las puertas abiertas y las llaves puestas. Espérame tantito, porque no lo estamos oyendo. Y después localice a Moni y Dente para que haga una brujería y no lo encuentren. Y si no, yo necesito mi oficina a alguien que no... Está muy complicado, jugador. ¿Qué está diciendo usted? Por ahí tontería y sandés. Sandés, ¿nos conoces? Sandés, por la mañana. Bueno. Bueno. Sí. ¿Quién habla? Habla Ramón. Ramón, nombre de carnicería. A ver, Ramón. ¿Cuál es su problema? Nombre de locutor viejo de los ochentas. Ramón. Fabián. Ramón, Fabián. Yo soy el exitoso, es mi hermano. Y yo soy locutor. Qué tracico, güey. ¿Qué pasó, Ramón? Es que... Ramón, ¿qué te parece un Ramoncito con huevo? No, no, es jamoncito. Ramón, mira a esa muchacha con esos Ramones que tiene. Esos jamones. Bueno, ¿qué problema tienes? Lo que pasa es que en el trabajo hay un cabrón que no le puedes hablar a una chava porque luego va sobre ella. Pero si tú tienes que ir con una chava, se va todo, se va bien entendido. O sea, no perdones. Ajá. Y no sé qué hacer, o sea, porque a mí me gusta una muchacha. ¿Y él es mayor que tú, menor que tú, en la misma edad, gordo, flaco, cómo es él? No, es mayor, es mayor. Es como un perro sanariano. Y te voy a decir algo, ¿y las muchachas sí le hacen caso o no? Pues es que son más o menos, o sea, tanto como para mí, tanto como para todos. Pues es que a lo mejor tiene más labia que tú, güey. No, hombre, pero está pelón. ¿Cómo? ¿Qué tiene? También Bruce Willis está pelón y es guapo. ¿Y adinerado? Sí. Además, acuéntame, 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 el pelón de Bracer también. Ese pelón sí le entra a todo, ¿eh? Ese pelón también le entra a todo. Y este vaso siempre está ahí entendido. A ti no te he dicho nada, a ti no te dice nada el pelón. A ti no te tira la onda el pelón. A ti no te entra. Sí, sí. No, le entra contigo el pelón. El vaso se hace llamar el Michael. A ver. ¿Por qué Michael lo va a ver? ¿Qué tengo que hacer aquí? No entiendo. Pues mira, yo te voy a decir algo, Ramón. No seas envidioso, güey. Si el pelón tiene más pegue que tú. Por lo menos siempre el pelón tiene más pegue. Exacto. O sea, los pelones tienen más pegue. Porque se les resbala todo. Pues que llega ahí. Además, recuerda que siempre es el que se va sin pagar. Exactamente. O sea, siempre un pelón se va sin pagar. Yo por eso estoy grñudo. Pero entonces, ¿no seas envidioso con el pelón? Sómplale. Sí, sóplale. Sómplale el pelón para que se vaya. Quédate pelón. Vete, escupí aquí. Vete, pelón. Sómplale. Ok, ok. Dale un besito así. Sí. Dale un besito al pelón. Sí. ¿Quién es que se vaya el pelón? ¿Ok? ¿Puedo no tengo que hacer eso? Sí, sí, sí. Lo que tienes que hacer, güey. Sí, cómo no. Y luego te sientas, ¿ok? Sí. A reflexionar lo que está pasando. Bueno, ya está. Muchas gracias. No, hombre, nada. Gracias a ti, güey. Ahora tengo que resolver el caso. De inseguridades de este tipo. A lo mejor si estás feo y el pelón tan guapo, pues que el pelón se lleve todas las morras, ¿o qué? Exacto. Dijeras, tú, güey, pues yo voy. Hay vatos que están feos, pero tienen labia. Exacto. El vato que tiene labia es el que se lleva siempre las mejores morras. Y el guapo, no, hay unos guapos. Siempre el más guapo del trabajo es una de dos. Bueno, no es una de dos. Siempre el más guapo es el que se planche el cabello. Siempre hombre que se planche el cabello, hombre que es. El que se le saca punta el cabello. Todos los que se planchen el cabello, maricones. No, 81, 83, 74, 102, 9. Oye, neta, yo quería resolver un problema. Sí. Un problema de alguien que hoy, hoy se hagan enojado. Que hoy empezaba mal el día. Hoy, miércoles. Ah, no, el martes. No, el martes. Hoy, martes 15 de octubre, que tuviera alguna bonca, dígame, por favor. Para que de cocolacho, pues yo me peleé con mi mujer ahorita. Ayúdame a convencer a que no se enoje conmigo. Algo así, bueno. ¿Cómo te llamas, morra? ¿Cómo te llamas? Perro. Voy a escuchar el nombre. Ok, dame un nombre ficticio. ¿Cómo te llamas? Dana. ¿Cómo? Dana. Lana. ¿Dana no la que nos pagan el próximo viernes, güey? No, esa es Lana. Ah. Lana es la que brinca. Lana no es la morrita aquí que está bien lana. Lana. No. Esa es Lana, güey. Oye, a ver, ¿qué pasó, Lana? Mira, el problema es que anterior, bueno, yo tengo tres años trabajando en un banco. Este... Y tenía una jefa súper buena onda, aprendí mucho de ella. Pero se tuvo que, este... Retirar de trabajar. Estuve sola como cuatro meses, pero, o sea, yo era gerente. Yo estuve solo cuatro meses y el capital humano no me quiso dar a la gerencia, que porque estaba muy chiquita, no sé qué tantas cosas. Y trajeron a otra persona, este, para que ocupara el lugar de mi jefa. Pero resulta que esa persona no sabe nada. O sea, se supone que hizo, este, una maestría en Canadá y no sé qué tantas cosas. Pero la verdad no sabe absolutamente nada. Jamás he trabajado en un banco y, no, está súper mal y ya no sé qué hacer. O sea, tú no estás aguantando a la nueva, digamos, jefa, que, pues, es una persona que no sabe nada de negocio, como quien dice. Qué bueno también, así que tú digas, en el banco trabajan, trabajan. Pues no. O sea, los que ganan los bancos son unos bobones. Exactamente. O sea, los morros salen, también tienen consejo técnico los de los bancos. ¿A poco? Sí, el último viernes de cada mes se van de vacaciones los perros. Hombre, no me digas. Salen temprano, cierran a las cuatro el banco. O sea, llegas y siempre están ahí sin seguro. ¿En qué? Se ve al corporativo. Como quieras, también son flojos los de los corporativos. Sí, de ahí sale la orden. De ahí sale la orden del corporativo. Mira, te voy a decir algo tú, Rana. Mira, aquí hay un caso, hay un caso de, eso pasa muy seguido en los trabajos. Que de pronto se va alguien que dejó huella porque dejó algo aprendido ahí, dejó algo, algo bien ordenado, capacitándote a ti, echándote la mano a ti, bla, bla, bla. Se va y llega alguien que porque trae un título o un papel. ¿Chu? No, cae ahí. Ah. Aquel, aquel, muy parecido el tema. Ah, ok, ok. Trae un papel o algo, a la hora de los guamazos no sabe nada. Exacto. O sea, a la hora de los chingos no sabe nada. Pasa una situación y no sabe cómo resolverla. Y siempre tienes que entrar tú. Aquí yo veo en mi tele la ambulancia, la ambulancia no la quiere decir. Es la ambulancia. Ah, perdón. Entonces, yo creo que veo en mi tele la ambulancia, la ambulancia no la quiere decir. No, no, no. Es la ambulancia. Ah, perdón. Entonces, continuando con mi tele la ambulancia. No, no, no. Es la ambulancia. Ah, no. O corre en círculos. Ya le digo que aquí alcanzo a ver en mi moneda. Permíteme de moverme a moneda tantito con un limón. No le digas así. ¿Es limoneada? ¿Limoneada de limón? Ah, limonada. Ah, pero mira, limoneada. Moja esta estopa, moja esta estopa. El otro ayudándole al payaso. Pásame la estopa porque voy a aquí abarnizar unas maderas. Ahí te va. ¿A qué huele? Ay, se me secó una neurona. Yo lo que alcanzo a ver en mi tele de la ambulancia, Turana, es que lo que tienes que hacer es aguantar. No porque llegó alguien más idiota que tú. Digo, perdón. No porque llegó una persona que no sabe nada, tú vas a tirar la toalla y te vas a ir todo lo que has recorrido y que has aprendido por una tonta que no sabe porque no sabe. Vaya muy seguido. Últimamente a nosotros nos ha pasado mucho. Muy. Entonces yo. Entonces yo te voy a decir algo que aguantes. Aguante, Vara. Aguante, Vara. Pero yo tengo que aguantar porque ya tengo medio año aquí. Espera. Y la verdad, yo soy la que está sacando todo el trabajo. Yo lo sé, yo lo sé. Un coco cualquiera, haz de cuenta. Exacto. Entonces, te voy a decir algo. Lo que tienes que hacer es toda tu chamba. Lo que te corresponda. Porque mira, esa persona tarde o temprano no va a aguantar la presión. Porque no es lo mismo que tenga el papelito y que el diplomado y la maestría y no sé qué. Eso no sirve. Así que puedes tener todos los papeles del mundo, pero si a la hora de la práctica no tienes la habilidad para llevarla a cabo, estás frito. Sí. O sea, y créeme lo que yo como payachito he visto tantos payasos que han llegado a Chico y que me digan, yo estuve en Chihuahua, yo estuve en Tijuana, en Guadalajara, en México. ¿Te acuerdas cuando los payasónicos fueron y te pidieron jale? Llegan, no, pero ellos sí le saben, pero no han llegado tantos payasos, tantos payasos a mi Chico que cuando los ves dices, a los dos meses se van. ¿Por qué no aguantan la presión? No saben realmente lo que es el negocio. En tu caso de Chihuahua no saben lo que es dedicarse a esta onda del banco, en el corporativo. Yo te recomiendo que no aguantan, no tiene el tomate, vas a tirar la toalla por una, por una mozalbeta, por alguien que no le sabe, pues no, imagínate, yo aquí veo que tienes ya tus añitos ahí, ¿no? ¿Verdad? Yo aquí veo que tienes tus añitos ya ahí. Yo tengo tres años. Ya ves. ¿Qué opina el público? Yo recomendaría que le pusieras un cuatro, un cuatro para que la corran. 8, 1, 8, 0, 10, 10, 11, mande su mensaje, ¿qué opina de esta pobre individua que quiere hacer su trabajo bien, pero la otra huevona infeliz no hace nada. Pobre. Si quieres una gerencia, Cocolocho, no vengas, ¿pues en dónde? Busca. Yo creo que esta chica está enojada porque ahora sí su jefe le está exigiendo que venda tarjetas de crédito, coloque, seguros. No, no, no va por ahí. Cocolocho, lo que hacen unas buenas rodilleras, porque nos dan unas buenas, mam, salud. Este, La va a capacitar para que ya siga creciendo y ya se quede estancada. Exhibela, exhibela. Si siento, la puedes exhibir, o sea, los errores que comete. Viaja chillona, viaja chillona. Ra, 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 viaja chillona, viaja chillona. Ra, 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 yupi. A lo mejor que se dedique a la cosquería. Tan difícil puede ser trabajar en un banco, hombre, a todos te dicen que no como quiera, no cambian sus políticas, no sé nada, ¿qué tan difícil puede ser? Bueno, sí, cierto, ¿qué tan difícil puede ser? Porque hace días fui a pedir un crédito, me dijeron que está en el buro, y le dije, ¿y? Oye, oye, pero es cierto, o sea, siempre dicen que no, la vez pasada fui a pedir un crédito, me dijeron, no, estás en el buro, le dije, no, estoy en el buro, estoy aquí, hace como tres horas estamos en el buro de la casa, yo estoy en el buro, casi en el buro no te vamos a dar nada, ¿por qué no pagas? Le dije, eso es otra cosa. Buro interno. Ay, buro interno. Oye, ¿no me puedes sacar del buro? No, no, es que ya no estoy en la idea, pero casi no. Como quiera, ¿no conoces a alguien? ¿No conoces a alguien que por un billetillo me saque del buro? Bueno, ya lo mejor me. No nos cuelgues, amiga. No nos cuelgues, porque sí me urge mucho que salí del buro, ya tenemos mucho tiempo ahí guardado. Márcale, Cocolocho, márcale. ¿A quién le marco? ¿De qué hablas? No, no, nada de eso. Muchacha del banco, no se peina jata. Yolanda, América, Carmen. Mira, yo te entiendo, yo te entiendo que es frustrante que de pronto todo el jale caiga en ti, pero pues hay que aguantar, hay que aguantar, neta, tienes una carrera que va poco a poco, como para que alguien huevona llegue y por su huevonés, tú tengas que renunciar, no va por ahí, no va por ahí, ¿ok? Te recomiendo que hagas tu chamba y en la primera que tengas oportunidad de que veas que la estás regando, exíbela, también puedes, tienes el derecho de ir con el patrón, el de arriba, y decir, ¿sabe qué? Esta chica la está regando en esto, en esto, en esto, en esto, y yo soy el que estoy llamando las consecuencias y reparo sus detalles. De hecho, hace dos semanas, este, si hablé con nuestro director, porque yo me había ido una semana de vacaciones, y me dejó todos los pendientes, o sea, llegué y me dijo, falta de hacer el tiempo y eso, y es que entonces, ¿para qué estás tú? Y hablé con el director, y le dije, mira, no va por eso que me hayan dejado, que me hayan dejado los pendientes cuando yo estaba de vacaciones, este, y le pedí un aumento a mi chapea, y le dije, ok, si voy a estar tomando todas estas actividades, pues que se vea, este, vejeciciado en mi, en mi sueldo. En su sueldo, claro. Y le iba a checar, pero pues ya, o sea, la malvada. Pero pues no, ya no me he dicho nada. Ay, no, tú haces eso, o sea, no se rajes, póngase, póngase picura, póngase picura, porque la verdad no está fácil, ¿ok? Pongase picura por todos lados, ¿eh? No se deje, no se deje, no se deje, ¿ok? De acuerdo, muchísimas gracias. Pometeme, Dana, que no te vas a dejar. No me voy a dejar. No, 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 por gente bruta, porque a veces por gente idiota, como dice, uno la lleva. Exacto. O sea, no, te apuesto que la vieja gana más que tú, ¿sí o no? Sí, muchísimo más. Ahí está el fe, ahí está el fe, Y a la hora de los guamazos, no sabe qué hacer. A la hora de los guamazos, la vieja nomás da vuelta en círculos, ¡ay, qué hacer, se cae un sistema, ¡ay, qué hago! Qué mala, qué mala, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la gata esa? ¿Cómo se llama? No, no puedo decir eso. No, no más, ¿cómo se llama? No digas sus apellidos. Araceli. 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 Gracias, payaso. ¡Cámenenme! Te traigas, Cocolocho, besos del payaso. Quisiera que fueras paleta para chuparte. Yo eres mi razón de despertar cada día. Cocolocho, te saco brillo en el casco. Cocolocho Por ti si me ando haciendo Del otro bando Como lo traigas Grande Cocolocho La tienes bien grande Cocolocho eres el burro De mi historia que de tisio Cocolocho Dame por donde arranca el sapo Por donde arranca el sapo wey El mejor payasito De la radio Cocolechito hermoso Cocolocho te amo Gracias por alegrarnos Nuestras mañanas Besos Cocolocho te quito la grasita Del casco Cocolocho ya quiero que Me des tu caramelo Ya va que eres puro vato wey Puro vato Lo malo que ya se me está antojando Cocolocho Un hijo A ver ahora por las mujeres Por las mujeres Por las niñas Por las niñas Cocolocho Bendito sea El burro del rin De la llanta Del camión Que traje ese monumento Chiquitita Este men No miren camión Una mujer Una muchacha Cocolocho Te hago la circuncisión Te hago la circuncisión Cocolocho por ti me divorcio Cocolocho yo si te saco del burro Cocolocho te amo mucho gracias por alegrar mis días Cocolocho Payaso re chulo Cocolocho por ti me pongo el ánimo bien happy Cocolocho te mando besos y abrazos Cocolocho no les hagas caso los hombres son muy mentirosos Las mujeres somos tu faz número uno Tu faz Tu faz tu furios Cocolocho Hazle un hermanito a mi hija Si es verdad Soy un Payaso Y recuerden que Cocolocho Dejará de ser Cocolocho Hasta que el último riñón de Francisco Torres Deja de funcionarle Como a que hora más o menos Ya como anda tomando coca últimamente Pancho En cualquier momento nos va Ya le encontraron rocas La despa La despa Salga güey así Encorvado No pero eso es normal Corvado no es encorvado Es mejor de Notre Dame No ese es el jorobado de Notre Dame Salud a todos los jorobados Cocolocho Échame tus bendiciones Pero en la cara No pero ya ven que ya me voy Que me van a suspender Güey si mucho perro Nos escuchamos el lunes No cual lunes Si porque con ese tweet Ese mensaje me suspenden mañana Miércoles jueves y viernes Será mañana Síganme en mi tweet No sean gachos Arroba Cocolocho payaso Y en más Me voy a quedar De aquí hasta las once A contestar Todos los mensajes En whatsapp Personalizados Órale Personalizados Va que va Gracias Ahí viene el de RH No 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 señor Ahí viene el de RH Suéltelo 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 Suéltelo